Hola, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Sema. Ahora vengo con otro video a enseñarle un poquito de mi colección de make-up. Voy a estar haciendo la colección de make-up que he comprado through the years. No es mucho, pero sí están muy bonitas las make-ups que han estado saliendo recientemente. Y, un momento. Me va a hacer porque tengo diabetes, pero tengo que estar tómito, me agoté. Ok. Bueno, voy a comenzar con esta canastita que cuando el primer video que yo les dije, yo les dije que yo tenía una canastita acá en el lado mío. Donde había make-up y esta es la canasta donde tengo yo make-up. Ok. No más lo que quepa en esto porque ya está bien pesado. Porque no, no cabe a mí. Yo quisiera que la canasta fuera más grande para poner más, pero tengo que estarlas poniendo en diferentes cajas. Pero, como digo, ya si me cambio, ojalá que tenga un espacio mejor para ponerlas todas así en orden y para verlas. Pero, hay con el tiempo que ver qué irá. Ok. Voy a comenzar con una make-up, una palette. Esa es la Too Faced. Estas son como las otras que son como el packaging es de metal. Y estas no huelen, aunque aquí dice Too Faced y luego dice Chocolate. Boom, 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 boom. So, esta está bien bonita porque las shadows que están adentro son, están en shape de, como las pusieron, fue en shape de corazoncitos. So, también son los colores normalmente que a mí me gusta usar. Los colores fuertes y, pues, los claros. Y, este, estos son para ponerse ya hacia uno arriba. Como, como cada quien le gusta maquillar. Y, estos no tienen aroma. Pero, estos sí están, me gustó mucho. Este yo la compré online. Y, y no me acuerdo cuánto me gustó. Ok. Esta es otra palette. Y, este es de la marca Clean Color Slice of Heaven Eyeshadow Palette. Ok. Esta es otra compañía que hace palettes y muy bonitos packaging. Y, todas traen su little protector para proteger a las, las shadows, como vienen siendo estas. Estas, estas son los colores que a mí me gustan, como mencioné antes. Colores cafecitos, blancos. Y, pues, los claros, como no, yo no estoy muy blanca, yo no voy a, no me gusta normalmente ponerme esos. Y, aquí abajo, dice, shine like a whole universe is yours. Y, luego, ella es Ruby. Es una persona que, es la que salió con el Poe. Ok. So, esa, y luego abajo, está otra parte de shadows. Y, pues, clara, claramente que, esta que es mi favorita, la pink, se tuvo que, se destroy, se rompió. So, tengo que ser más, uh, careful with that one, cuando la alzo. Especialmente poner, uh, el protector. Porque, la usé y no le puse el protector. Yo creo ya la, la, la quebré yo sola. Y, luego, aquí dice otro point. Este dice, waiting for the spark from the heaven to fall. Y, este es de Matthew Arnold. Bueno, so, si, son, uh, son cosas, uh, son poemas muy, muy bonitos. Y, voy a ponerle el protector a la otra parte. Y, estas se ven así. Esa es fórmula de triangle. De triángulo. Ok. Déjeme un momento. Ok. No me, no veo, yo, no, no, no veo, como, no veo las letras. Ok. Esta es otra palette. Estas palettes, como digo, yo ya las he comprado en una, en las tiendas, en, en tiendas diferentes. Y, esas es, normalmente, las, yo las he, he comprado cuando, ya sea viene Christmas, o, o, normalmente es cuando traen más palettes y, día de navidad, y, y es cuando ya aprovecho yo a comprarlas. O, también, en veces, en Island Palace for Back to School, cuando regreso uno de la escuela. Y, esta se llama, este es de The P.I. Beautiful Induction Out of This World. Y, es, uh, out of this world, o sea, es como el planet, y luego, el packaging, um, es, uh, glitter, pero no sé si se podrá, este, notar. Pero, sí, está muy bonita, y luego los colores, los abres, y adentro se ve como una moon, lo, o, no, el universo. Y, luego, los colores, muy bonitos. Estos, es, este me gusta mucho, este está mix. Estos están mix. Este, se me hace que todos, pero como yo ya los usé, ya, ya lo hice en esta. Pero, sí, este es así como se ve. Y, y muy bonita. Muy bonitos colores. De esta, compré dos. Esta. Y, esta también ya lo usé, pero, mire, como siempre, ahí ya, por no cuidar, por no ponerle el plastiquito, se me, se, se quiebran. So, tengo que estar más, a, más a, cuidadosa. Ok. Otra. Esta la compré en, creo que en Berlinton. Y, a todos, no sé por qué ya le quité el precio. Pero, me gustó mucho. Es una, es una, es una, es una flor. Y, luego, dice, rose made, rose made, como romance. Oh, they, 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 tratan de, um, combine la palabra rose, man's. Yo pensé que era, romá, rom, no sé si es que le arromás. Sí. Pero, anyway. Y, esta igualmente, los colores que a mí me gustan son colores, ah, como creen, como, como, como son los colores, colores como nude, que, nude. Ah, para las, las shades, pero, lo viene siendo de lipstick, tiene que ser rojo, a mí me gusta rojo. Y, y, y he comprado lipstick snooze, pero no, I mean, I mean, I just go back to the, to the red one, porque a mí me gustan los colores, ah, este, muy, ah, fuertes. So, esta, como se ven, y, ah, there, están a little bit trimmer. So, lo, lo bonito que me gusta de esta. Y, de estas, ah, esta es de la, de la, de la company Clean Color. Yo no sé si se podrá uno buscar en internet, si quieres comprar una de estas, en internet, nomás pon Clean Color Makeup. Y, ahí, te van a enseñar diferentes clases de, de colores, pero, estos son, normalmente, tienen todos, pero a mí me gusta esta. Como, parece que tengo las, las diferentes palettes, pero los mismos colores. Y, esta es Pro Nude. Y, anda, esos son los colores que a mí me gustan, el nude. Y, luego, están como a little bit, tienen a little, a trimmer, y a little bit of, ah, un poco de, de, ah, cómo se dice, de glitter. ¿Cómo se dice glitter en español, no? Y, esta, no la puedo abrir por acá. Traigo las uñas. De estas, compré dos. Dos. Esta, compré dos, pero, como siempre, mi favorita, que es aquí, está quebrada. So, cuando está así quebrada, yo, yo las, yo, de todos modos la uso, pero tengo que ser más cuidadosa, porque no quiero, ya, perder nada. A mí no me gusta, ya, perder nada. So, yo, 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 aprovecho todo lo que, lo que tenga que ser, ah, make-up o comida. A mí no me gusta tirar comida, a mí no me gusta hacer nada de eso, porque es un pecado. Ok. Y, esta, también la compré, había de, esta es de la, también, de la, del company Clean Color. Y, esta es, ah, white candy. Es, pues, es, es, es así, es como, se pusieron a la palette. Y, había de diferentes colores, ah, había estas, que son los colores son más fuertes. Y, había otra, que había los colores más, ah, claros. Ah, pero, esta, pues, la agarré por los colores, claro, los colores, ah, ah, fuertes. Y, estas, que están aquí, son, ah, glitter. Esta es la, gold, brown, rose, y esta es la turquise. Y, estas, ah, como estaba mencionándolo otra vez, hay unas que traen los nombres, pero, ah, esta no traen, pues, ni de las que he estado mencionando. Esta, es otra palette, también. Y, este, es de la, de otra compañía, que se llama Prolax, y, se llama, wow. Y, el pelo, está muy bonito. Y, son colores, estos, ah, son mixteados. Estos son los colores, ah, que normalmente, a mí no me gustaría usar, estos. No, yo no soy de estos colores. Y, pues, yo soy más de estos colores, porque, se me jura que, me combinan más con mi cara, porque, como digo, yo no soy blanca. O sea, yo, yo me pongo de estos, para que me, se me vea más bien. Y, estas, son, aquí son, no sé cuántos traen. O, y, estas traen su nombre. Aquí atrás, están, creo que también, ah, sí, aquí están los colores, los nombres abajo. Y, estos son, un color, mire, son, dice, esta se llama Daddy. A esta, la que es, como rosita, le pusieron Daddy. Eye Candy, Sugar, Sugar Pie, Olala, Babe Magnet, My Boo, Ladies Man, Pookie. Y, hay una que se llama Playboy, Loverboy, Big Daddy, son nombres que, que gente sí menciona. Hercules, como, Mi Boo Boo, Pumpkin, Muscle Man, Papa Bear, Playboy. Esta, como yo colecciono las cosas de Playboy, esta, la, la Playboy es la negra. Esta, esta no la he abierto, está todavía, sí, pero, esta, no sé si podrá, ay, como, sí, la, la que me gusta, es negra, es, uh, Playboy. Oh, whatever. Ah, okay, este, ¿se acuerdan que les dije que la otra vez hice una, una, make-up, uh, make-up collection? Video, y les dije que esta, las había yo agarrado en el, el día de December. Ay, que fue esta. Pero yo les dije que había comprado dos más, y aquí está. Y, esta es la que, la usada, esta está usada, estas están todavía nuevas. Y, esta la tengo aquí a la mano para usarla, y estas las tengo, estas las tengo aquí. Y estas las tengo en la, claro que las tengo en la, en la, en la canastita, en la vasca. Y, ese día que estaban vendiendo esas, también estaban vendiendo esta. Pero, esta es más chiquita. Esta es más chiquita. Y, también es igual, ¿qué, qué es esta marca? Karma Beauty. No sé qué, esta se llama Galaxy. Oh, Karma, Kata. Okay, Kata, Kata Beauty es el nombre de la compañía. Y esta, se la, le llamaron Galaxy. Sí. Okay. Y esta. O si, Galaxy Palette. Pero, esta no trae nombre, esta nomás trae el code que viene siendo ES161. So, si quieres que encontrarla, nomás pon esos nombres, esos números y, y, y te la venden. O, no sé, o sea, a veces las encuentra uno como nombres, o, en veces no trae nombres, trae números. Y esta, también muy bonita, trae su protector y su, y su, little, little plastic. Y, también, es como la otra, también son puros shadows, pero son puro glitter. Son puros glitter, y como ven ahí, alendo ellos ahí, moviendo. Usándolas, la blanca, la rosa, la brown, la baby blue. Y, a little bit of the purple one, y la rosita. Y, sí, este, de estas, Si yo ya iba a querer a regresar a comprar más, ya se las habían llevado, especialmente porque era Christmas, y muchas veces sí. Oh, llego a comprar, pero como, yo creo yo llegué ahí, las vi, y, y compré, tuve esta, luck, esta, como, suerte de haber, que encontrar, encontrarlas. Y, comprarlas, y comprarlas, porque si no hubiera ido, las habían comprado, y no hubieran encontrado yo en nada. Qué triste, ¿verdad? Y, esta la compré, la compré, para esta, se me hicieron, esta, esta es de la marca Clean Color, también, y esa es Collector. Y, esa la compré, no, como digo, no, son shadows, pero, la compré, porque está muy, ah, ah, pigmentant, y esa, esa me las, no la uso como shadow. Las uso más bien para que se pegue el, el polvito de, de la shadow, y, y dure más. Es, porque, ah, en veces, la, las pinturas, o las palettes, ah, la, el, 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 como se dice, el, el color, no está suficiente, ah, ah, pegajoso, que se quede allí, y se cae. Y al leer si te vas a poner mucho, mucho para que te dure todo el día Normalmente a mí no me gusta hacer eso Normalmente me gusta hacerme ahí unas cuantas y que ya salga el color Pero no me dura en veces el color O sea, cuando vengo ya se me cayó el polvo, el shadow y todo Pero yo andamos buscando algo como primer Que como pegadura pues Y esto es más normalmente lo más close que pude encontrar Y a mucha gente lo puse como quiera Normalmente yo lo uso para eso Y por eso y dirán, ¿para qué ese tapo? Pues estas no las voy a usar Todo menos las mareas Y esta la encontré en otra tienda diferente En donde encontré estas Pero estas son más baratitas Y esta es de la marca Clean Color también Y la razón que compré esta es O sea, tienen que adivinar por qué Pues por los glitter Y lo que Estas son de él Estas son la plaza El plástico Echa de plástico De plástico Es difícil para abrir Para mí pues Y estos son los colores El color café Como si ven aquí Mire, aquí anduve Metiendo ahí Mi 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 brochita Esta Y los colores Estos son muy bonitos El gold El negro normalmente Yo lo usaba Cuando iba a conciertos Hacía conciertos Así Concebí mero Concerts Porque pues Para que salga ahí el ojo Para que se vea Que Más bonito el ojo Smokely eye Pero ya Yo ya no ando En las Concerts Porque por el COVID Todo paró Todo paró Y Compré dos Esta Y esta Y si se me acaba esta Pues ya tengo esta Y son los mismos colores Son los mismos colores Y Y ya No sé Pero Estos Fueron Estos Yo los Compré Hace Ay Ay Disculpen Ay no Estos Estos Talets De clear Yo las compré Hace dos años Y ya No están Ya Yo Yo creo Ya pasaron de moda No sé Porque ya no han traído Y si las traen Las traen Así en un libro Como las que le enseñé El otra vez En un libro ¿Dónde están? Si las encuentran Las encuentran Así Bueno En las tiendas Donde yo voy Que son tiendas No muy caras Pero Si las encuentran Las encuentran Así Pero Ya Para mí Ya trabajo Buscar una Talera Así Por eso Yo Cuando veo Algo así Procuro Comprar Ya sea Dos Tres O Si Si puedo Comprarlas Todas las cosas Y que vea Ok Ok Y Esta También me gustó Mucho Y esta Es de la marca Deluxe Italia Deluxe Y está bien bonita Miren el Packaging Dice Boss Y luego aquí El La D Parece No trae Bling bling Pero parece Que está Bling out Y luego El lipstick El little sign De dinero Y luego Una cadenita Ahí de De si Y luego El El Y luego Un corazoncito De oro Ahí Muy Muy Cute Muy bonita Muy bonita Las tablets Y Of course Los colores Están Preciosos Colores Que a mi Me gustan Vienen Nomás Dos Y son Mis favoritas Las Esta Esta Y Y Esta Estas Dos Son Mis favoritas Y Esa No Las Usado Esta No No Las He Tocado Y Y El Color Que También Esta Trae Nombres Miren Traen Nombres No Se Puede Ser No Que No No Se Puede Focus Esta Así Veo Yo Todo Borroso Y Esta A La Que Me Gusta A 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 y aquí ya en mi canastita donde yo tengo mi colección mi poca colección también tengo esta no es una médica es usted es una de la ister safe healthy la compré el día de cuando estaba el kobe 19 a su ojo y la usé mucho andaba ando también buscándola una es una cajita que se pone es para eso es un esterilizer pero esa se puede poner en la cajita se puede poner el cell phone y todas las máscaras y aquí también tengo máscara esta máscara para que se pone uno para dormir para taparse y ya los ella está está cocina del éste que sí sí y un cuchillo no sé por qué está pero es todo lo que tengo aquí este hay mañana voy a hacer otro hay disculpen otra vez otro vídeo enseñándoles más de mis palettes que tengo pero éstas están en otra caja que él también las tengo aquí en mi en mi área de makeup y por ahora es todo espero que les haya gustado este vídeo y pues si no no pero yo lo hago porque me gusta mucho la meca porque viene haciendo meca no soy profesional en ponerme meca pero hay trato lo hay 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 y no hay lo poco que si yo 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 lo me lo pongo y quisiera saber más pero pues no se puede si se puede pero ahorita no soy un interesa tanto porque no es en otras cosas pero si quisiera saber más podría haber más a videos pero a mí me gustaría más que una persona me 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 enseñar en persona porque no hay como no hay como que alguien te enseñe y te diga cómo aplicar la médica para mejor yo yo hago lo que sea pero como no digo yo 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 pues yo soy yo y yo soy la que la voy a andar usando pero anyway bueno por ahora esto es lo que como digo que les haya gustado este vídeo y mañana hago otro de todo lo que tengo en otra cajita de makeup y gracias bye